Hola amigos de youtube Como estamos Salusita En esta ocasión le traemos El instruccional de Pisteando Vichis Originalmente esta en el tono de Si bemol Nosotros lo vamos a tocar en el tono de Do Para el camarada que me lo estaba pidiendo Que lo toque con mi acordeón de Fa Este Nomás haces las mismas pisadas en tu acordeón de Fa Y con eso tienes Haciendo las mismas pisadas De Do aquí Va a ser tono de Si bemol en tu acordeón de Fa Ok, para no hacerlo doble Va a ser lo mismo Si agarras la acordeón de Fa van a ser las mismas pisadas Este Comenzamos Así por pasos Ok Ok Nada más La última La última Y luego La otra vez parecido La otra vez igual La otra vez igual Y luego Y luego Nosotros vamos hasta aquí Aquí Ok Vamos aquí Y luego La otra vez ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Después de esto. Nada más. Y la última. Ok, continuamos. Para comenzar la pisteada. Ya hacen así. Y luego se vuelve a repetir. Eso va así. Nada más. Nada más. Ok, algo así. La última vez. Ya apréndensela bien porque se va a estar repitiendo. Esto ya lo habíamos visto. No. 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 4 para adentro y 4 para afuera O tal vez sean 3 Ahí lo vamos a chequear Afuera primero Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Dentro Y aquí vamos para acá Y se repite Todo eso ya lo habíamos visto Eso también También Este para adentro Para adentro Para adentro Fuera Dentro Fuera 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 Dentro Fuera Dentro Acá Vamos para afuera Y otra vez acá Ok Ok Todos ya lo habíamos visto Así que nomás se van a ir repitiendo los adornitos Espero que les sirva Y Salud Saludos a todos Saludos a todos Que nosしま� uns Que nosamos